1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto Poder esa tela, si el deporte controla el negro te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela, como se musea, la misma es canela Vea que es pura candela, mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Vea, vea que es pura candela, mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela, marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo